¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patreon 24 7 y activar la campanita de las notificaciones. Y antes de que entremos con la información, quiero recordarles que en pantalla va a aparecer nuestro número telefónico para que nos contacten a través de WhatsApp o de Telegram y nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas o nos compartan cualquier información que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Y antes de que pasemos también con la información, quiero recordarles que se encuentra con nosotros nuestro querido amigo y compañero Mike Valencia. Hola, muy buenos días, Caro, muchas gracias y muy buenos días a todos en casa. Gracias por estarnos sintonizando y como siempre les traemos mucha más información. Así es, mis queridos amigos, y es que definitivamente cuando hay ricos con problemas de ricos, pues no hombre, que Diosito nos agarre confesados, no, 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 es que esos sí son problemas. Don Juan que se levanta a las cinco de la mañana para trabajar, va a poner un platito de frijol, no, ese no batalla nada en comparación con otros grandes guerreros que tiene nuestra nación, que no hombre, esos, esos de verdad sí saben lo que es el sufrimiento. Así es, Caro, la verdad es que es una tragedia, pobrecitos, cuando aquellos ricos tienen esos problemas existenciales que de verdad todos tendríamos que prestar atención a ellos y que el gobierno debería de prestar atención a todos esos problemas que pobrecitos sufren de acondía. Pues sí, de veras, de veras que así no, hazlo, así no. Y es que mis queridos amigos, pues ríanse con nosotros, indígnense con nosotros. Todo es tan precario en México. El polémico tuit de Pedrito Sola que desató, obviamente, indignación y muchas burlas hacia él. Pedro Sola no es uno de los personajes, es uno de los personajes más queridos de la televisión. Ahora no tuvo contentos a sus seguidores en redes sociales, pues tropezó con declaraciones al asegurar que el país está tan precarizado que al bajar de un avión, tras haber visitado a Mazatlán, tuvo que caminar en un pavimento agrietado. Santísimo Dios, ¿por qué le das tus batallas más pesadas a estos guerreros? Sí, así es, ¿no? En verdad es que es complicado y es muy difícil para cualquiera bajarse de un avión y caminar. Es que de verdad, de verdad, que no, no, así no, Anlo, ¿por qué no estuvo ahí el presidente para bajarlo cargadito y que no se cansara? De veras, de veras, que para estos trabajos, pues mejor no, ¿verdad? Y aquí está este polémico tuit. Todo es tan precario en México que llegas a un aeropuerto de un destino turístico como Mazatlán y te bajan del avión a media pista y caminas entre los aviones estacionados y sobre un pavimento quebrado para llegar a la terminal. Qué triste realidad la que vivimos. Tristísimo. Ay, no, no puede ser. Mira, ve nada más qué tristeza ha de ser tenerse que bajar del avión y caminar y lo peor entre aviones estacionados. Esos sí son problemas, Caro. La verdad es que el gobierno ahí sí debería de apoyarlos a ellos. Yo creo que a lo mejor en vez de que AMLO nos esté ayudando a los adultos mayores y de que les vaya a doblar la pensión, pues mejor que se encarguen esos recursos en bajar a Pedrito sola cada vez que viaja en avión, esforzarnos en que por favor lo carguen, de que lo lleven en un carrito todo. Que no se vaya a cansar, pobrecito, no se vaya a cansar en todos esos viajes que se da. Y es que mis queridos amigos, pues sí estamos hablando con muchos de arcasmo para que quede completamente claro, porque no es posible que se esté quejando de este tipo de situaciones en México. Afortunadamente, pues muchos usuarios en redes sociales reaccionaron y dijeron, ay, Pedrito sola, no. No te pases. No te pases, no friegues. Hay cosas más interesantes y hay problemas más grandes en México como para preocuparse si tuviste que caminar unos metros en el aeropuerto, sacrificándote a ver a los aviones, sacrificándote por haberte podido dar el lujo de unas vacaciones en Mazatlán. Tunden a Pedro sola por hablar de la precariedad en un aeropuerto. Afortunadamente, hay gente, hay gente consciente en nuestra nacional. Conductor de Chismoseando, Pedro sola, fue criticado en redes sociales luego de hablar sobre la precariedad que existe en México. Al parecer, sola viajó a Mazatlán, Sinaloa, en donde pasó un momento completamente desgarrador, completamente triste, un momento que no se le debe de desear a ningún otro ciudadano mexicano. Pues bien, aquí está de nueva cuenta el tuit y vamos viendo algunos de los comentarios que la gente le hizo, por favor. Bueno, el primero dice, ¿Puede esperar en Estados Unidos mientras llegamos al primer mundo, don Pedro sola? Pregunta seria. ¿Hasta dónde se dio cuenta de la precariedad situación en tiempos pristas o en panistas? No vale la pena criticar. Oye, sí es cierto, ese es un punto muy importante, Caro. Qué curioso que hasta el gobierno de Morena, él sí se empieza a dar cuenta de la precariedad que está teniendo México, pero con otros gobiernos, porque obviamente él tiene años en la farándula, no se había dado cuenta de estos detalles. Qué triste que apenas verdad se está dando cuenta de esto. Además, como bien dicen, pues si no le gusta, pues mientras tanto, pues puede esperar en otro país, ¿no? ¿Por qué no se va de México y deja de sufrir aquí en México tanta precariedad que él está sintiendo? Este, otro tuit, mira, dice, ¿Acaso es la primera vez que pisa ese aeropuerto? Ah, ya sé, hasta antes del dos mil dieciocho ese aeropuerto tenía servicio VIP que hasta llevaba del avión a la puerta de tu hotel, cargaba tus maletas y te metía a la cama después de ponerte tu pijama. Y es que sí, es que como antes, no me pueden decir que es la primera vez que Pedrito Sola viaja a Mazatlán, no me pueden decir que es la primera vez que Pedrito Sola viaja en avión, evidentemente no es así, como por qué, como lo dijo Vicente Serrano, como por qué hasta ahorita es que se está quejando y en tiempos del PRI y en tiempos del PAN no, no hacía. Esos comentarios, no veía en realidad toda esta situación, ¿No? Es hasta ahorita que en realidad no encuentra la forma de volver a tirarle al gobierno, no encuentra la forma de tratar de dejar ver a mala AMLO, que simplemente decir es que tuve que caminar bajándome del avión y pobrecito, yo creo que le tuvo que dar el sol, o sea, y no, qué lástima que caminara entre aviones. La verdad es que en cualquier lugar, en cualquier aeropuerto, incluso de otros países, de manera internacional, en muchos vuelos, cuando te bajas del vuelo, tienes que caminar, te bajas, no todos los aviones te van a dejar en la puerta del aeropuerto, no te van a dejar en tu casita, tienes que caminar, y estamos hablando de una situación, Caro, en donde más del 70% de los mexicanos, pues no han tenido la posibilidad de viajar en avión, y él se preocupa más por el hecho de que va a tener que caminar. De verdad que, pues, Pedrito Sola deja muchísimo, muchísimo, que deseara muchísimas críticas, y fíjense nada más el tamaño del cinismo, el tamaño del valemadrismo, o el tamaño del pendejismo, perdón que lo diga así, dice Pedro Sola, vi que Pedrito Sola es trending topic y creí que le había pasado algo, después recordé que soy yo y me encuentro bien, como burlándose, pues, de que, pues sí, se volvió tendencia en redes sociales, pero se volvió tendencia porque la gente le está diciendo, no inventes Pedrito Sola, hay problemas más grandes, no inventes Pedrito Sola, ¿por qué te estás quejando hasta ahorita? ¿Y por qué no te quejaste de la situación de México con las administraciones anteriores? ¿Por qué con el PRI, con el PAN, México era un primer mundo para ti, Pedrito Sola, y ahora es un país tercermundista, o es un país todavía más bajo? Y es que resulta, mis queridos amigos, pues que de verdad hay temas y hay cosas más importantes por las que México está pasando y por las que México se tiene que preocupar. Hay problemas bastante serios, más serios que si la suela del zapato de Pedrito Sola se está desgastando o no. Hay problemas de verdad de precariedad, pero no porque el aeropuerto tenga una rajadita en el camino porque no tengan servicio de mini aviones, mini jets que te lleven de tu avión a la puerta del aeropuerto. Estamos hablando de que México y esta es herencia del PRI y del PAN está dentro de los países con mayores problemas de desigualdad y desigualdad de verdad, desigualdad de personas que si no trabajan un día, no tienen para darle de comer a su familia ese día o toda la semana o todo el mes porque ganan muy poco. Estamos hablando de que hay personas que de verdad sufren, que de verdad batallan. Hay personas que desgraciadamente batallan muchísimo para acceder a servicios de salud, a servicios de educación. Problemas de verdad serios, como para que venga un tontito, por no decirle más feo, y venga a quejarse porque es rico y tiene problemas de ricos como tener que caminar. Así es, Caro. La verdad es que evidentemente nuestro gobierno inteligentemente se va a preocupar por resolver otros problemas más importantes que esa situación de un aeropuerto, tener que caminar del avión al aeropuerto. Obviamente AMLO no se va a levantar todas las mañanas preguntando, ¿estará posible, será mejor que en vez de que caminen del avión ponerles otro avioncito, recorrerles, ponerles tuneles, algo para que no, es más, un patín, vamos poniéndole algo. Evidentemente esa no va a ser la forma de reaccionar del gobierno, tenemos problemas más importantes que ver si Pedrito Sola tiene que caminar o no tiene que caminar después de bajarse de un avión. Y aquí está esta nota que lo confirma, cinco gráficos sobre la desigualdad en México se titula, esto es del Economista y vemos que es de este mismo año. México pertenece al 25% de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. Y repito, esta es herencia del PRI y del PAN. Esta es herencia de haber beneficiado a una minoría con posibilidades económicas, a una minoría compuesta por empresarios, por políticos, por inversionistas extranjeros y dejando de lado al pueblo humilde y trabajador de México. Hay problemas bastante grandes y el gobierno federal los está atendiendo. Hay problemas muy, muy, muy importantes que se tienen que seguir atendiendo, que se tienen que seguir estudiando y que se tiene que buscar solucionar. Y así lo digo, si a Pedrito Sola no le parece tener que bajarse de un avión y caminar, porque es más importante no cansarse en este pequeño trayecto en un aeropuerto, pero no se pone a pensar en lo mucho que batallan cientos de familias mexicanas, pues que se largue de México. Porque necesitamos mexicanos comprometidos, necesitamos mexicanos que tengan la capacidad de comprender y de entender lo que está pasando en nuestra nación, pero que también quieran poner un granito de arena y sumarse para cambiar y lograr que México sea un mejor país. No nada más estar utilizando el hocico porque tienen hocico para estar soltando la ponzoña que llevan por dentro. Si no le parece, pues que se vaya un país primer mundista a verse ahí, lo bajan en colchoncito del avión para que no se canse. Así es, Caro. La verdad es que lo invitamos. En realidad, si no estás cómodo aquí, Pedrito, vete, vete, nadie te tiene a fuerza aquí y como bien dicen, necesitamos mexicanos que no solamente critiquen, que también pongan su granito y que también ayuden a que México sea mejor. Pues bien, con esto concluimos. Muchísimas gracias, Mike, por tus comentarios y por tu muy buena compañía. Muchas gracias a ti, Caro, y muchas gracias a todos en casa por estarnos sintonizando. Nosotros somos Mike Valencia y Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria247. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.